Y bueno, igual seguimos con el tema de la memoria, porque ahora se viene una nota que hizo nuestra compañera Lucila, porque se va a realizar el segundo encuentro de poesía y memoria, justamente en el Museo de la Memoria, va a ser los próximos 14, 15 y 16 de mayo, esto es de 17 a 19 horas, Olvidar el Olvido se llama, y está bien la hora porque tiene que tener claro que al principio hay un conversatorio y después hay poesía y poesía oral, y que muchas veces esa poesía fue creada por personas que estuvieron en situación de cárcel. Perfecto, si te parece ya nos metemos de lleno en la nota que nos regala Lucila, lo vemos. Diego, bueno, primero que me cuentes un poco por qué ustedes plantean que este ciclo es como un acto de resistencia. Bueno, en realidad lo pensamos todo desde la poesía, año a año se vienen haciendo actividades desde todo punto de vista, y nosotros simplemente planteamos la resistencia desde nuestro ámbito que es la poesía. El grupo de curaduría somos tres, que es María Laura Blanco, Silvia Carrero, Pardis y yo, ese es como el núcleo duro, digamos, y después son tres días y lo que hacemos es armar en dos mesas, una mesa que es totalmente de poesía con seis poetas que vienen a leer por día, y después una mesa conversatoria, digamos. Es un encuentro solidario, el MUME nos presta su espacio, por lo cual allí no tenemos que poner dinero, la gente viene gratuitamente porque entienden que es un acto de importancia frente al tema de la memoria, y entonces este año, gracias a esa solidaridad además de los artistas que se van a presentar, que trascienden la parte de conversatorios y de poesía, que vamos a tener música y teatro, a mí me gustaría que el año que viene pudiéramos invitar gente de otros países, porque no hay que olvidarse que la memoria es mucho más que la memoria del país, es la memoria del cóndor. Nosotros pensamos que la memoria es una cosa que necesitamos rescatar permanentemente, porque es la única manera que tenemos de intentar, intentar garantizar que nunca más. ¿Qué rasgos te parece que tiene la poesía, que no tiene una canción o un artículo periodístico o una fotografía para conectar con la memoria? Es una expresión distinta, y como toda cuestión de arte, precisa de un oyente, en este caso, porque lo que vamos a hacer es poesía hablada, ¿no? Precisa de un oyente para que el hecho artístico se concrete. Entonces, la poesía apela a cosas que no son tan evidentes como puede ser un artículo periodístico. En tal año pasó tal cosa, tal otra, y estas fueran las consecuencias. La poesía apela a tu sentimiento, apela a cosas que además, capaz que vos ni sabés, que resuenan en tu interior hasta que no oís esa palabra o ese verso o esa expresión en el tono de vos. Entonces, nosotros pensamos que eso es muy importante, porque acerca otro modo de ver esta historia. Todos nos reuníamos en la parva. Las parvas de paja de trigo de Euterio, era el peón maduro de nariz colorada, había armado. Y nos trepábamos encima de las parvas y saltábamos hundiéndonos, arañándonos las piernas. Julio fuerte, musculoso, me había tirado al pie de la parva y yo había caído envuelta en una vestidura dorada. Este año tenemos en la primera mesa que es de rescate. Se rescata a poetas que están muertos, que han muerto ya y que fueron presos políticos y que tenían una vida más allá de la militancia, que incluía esa expresión artística que es la poesía. Los otros intentaban trepar y él los arrojaba, dueño y señor de la torre dorada, hasta que yo, traicioneramente, en un momento de descuido, lo hacía rodar. Ella, vencedora, saltaba, gritaba borracha de triunfo, mientras el Euterio corría con su horquilla por el campo, tropezando con los terrones, alborotando los teros y llamando a gritos a mi abuela, muchachilla maldita, abájate de las parvas. Yo gritaba que los otros también, muchachita del diablo, ¿no ves que me rompés la parva? Hay que encarnar a esas personas, porque esas personas no eran personajes, eran gente como uno que estaba viviendo y militando y a la vez escribiendo poesía. Y rebotaba y me hundía, levantando los brazos, y caía sentada y me volvía a levantar, y el Euterio amenazante, mi abuela riéndose, los cuatro sobre la parva saltando, llenándonos de paja de trigo bajo el sol a la hora de la siesta, un mes de marzo. Gracias por ver el video.